de formación política, de formación sindical de ASDEM. Más adelante estaremos dándoles más detalles de lo que pretende hacer la escuela sindical de ASDEM. Por ahora, yo quiero recordarles que este curso tiene por objetivo actualizar a los educadores en el tema de ruta de atención escolar, el debido proceso y el manual de convivencia escolar. Vamos a tocar temas que tienen que ver con la responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria de los docentes en medio de la pandemia. Además de otros asuntos muy puntuales que ya quien dirige este curso, el abogado Joshua Lilla Germano, nos estará comentando. Entonces les doy la bienvenida a todos. En próximas ocasiones recuerden que este curso lo estaremos dando hoy, pues se está desarrollando hoy, se estará desarrollando el 10, es decir, dentro de 8 días, el próximo jueves, el 17 y el 24 de septiembre. Listo, va a haber una sesión cada semana, el jueves de cada semana a las 4 de la tarde. Entonces, para que estén muy puntuales, por medio del correo les estará llegando toda la información al respecto. En próximas ocasiones, si ustedes se fijan, hay un pequeño inconveniente en cuanto al nombre. Ustedes mismos pueden cambiar el nombre que ya solucionaremos en próximas ocasiones. No se preocupen por eso. Yo voy a estarles pasando por el chat una pequeña encuesta, un pequeño formulario que lo pueden llenar conforme vaya pasando la charla, el curso el día de hoy. Y allí es para tomar la lista. No hay mayores preguntas, simplemente les preguntará el nombre, el correo y ya está. Son solamente dos preguntitas para tomar la asistencia, porque recuerden que se va a certificar quienes asistan a mínimo tres programas. Entonces, en nombre de ASDEM, en nombre de la Junta Directiva, en nombre de la Escuela Político Sindical de ASDEM, les doy la bienvenida a este curso. Disfrútenlo bastante, hagan preguntas. Ya el abogado Joshua nos estará diciendo cuándo podemos abrir los micrófonos, cómo vamos a participar, cómo vamos a hacer las preguntas. Y bienvenidos. No es nada más por este lado. Abogado Joshua. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la confianza y por la invitación. Les saluda Joshua de la EAS Germano. Soy el director nacional de pedagogía de Educate para Educar. Somos una empresa privada, cuya única labor es el desarrollo de la asesoría y el acompañamiento jurídico legal. Desde hace 14 años, trabajamos en el tema jurídico legal y constituimos una empresa privada de acogimiento de acompañamiento en la parte de asesoría en lo penal, civil, administrativo y disciplinario. El equipo lo acompañan cuatro abogados expertos, todos magíster y uno con un doctorado. Y quien les habla, Joshua Laya Germano, quien fungo como perito experto en legislación educativa con 14 años de experticia. Adicional a ello, soy autor de 18 libros, 18 libros en el ámbito socio jurídico y he dictado presencial, presencial antes de la pandemia. Había dictado 2.996 conferencias. En la tarde de hoy, pues básicamente tenemos una capacitación en el tema específico, muy específico, de lo que tiene que ver con el área penal. Es decir, lo que decía el profe Juan Carlos, vamos a trabajar en tres bloques fuertes, fuertes, que son lo penal, lo civil y lo contencioso administrativo, que trae conexo, obviamente, lo que tiene que ver con el aspecto disciplinario. Es decir, son cuatro aspectos, pero tercero y cuarto van en conexión. Entonces, sin más preámbulo, pues agradezco primero a todos y cada uno de ustedes por asistir a esta Escuela Política y Sindical. Y pues vamos a acogernos a la invitación especial que nos hizo la Secretaría de Asuntos Pedagógicos a través del profesor Rubén Darío Gómez Lorduy, quien a través de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín, los ha invitado a ustedes para que puedan acompañarnos en esta capacitación que, como dijo el profe, se va a convertir en cuatro sesiones, de las cuales, pues obviamente, si usted asiste a tres, con tres que asista, entonces se le va a brindar el certificado. Entonces, sin más preámbulo, Vivianita, iniciemos entonces. Viviana es nuestra ingeniera de sistemas y un cordial saludo a la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso, que es la directora ejecutiva de Educate para Educar, quien también nos acompaña aquí. Sí, entonces, Vivianita, podemos darle ya inicio a el PDF de información. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Discúlpeme, doctor. El señor Gustavo va a dirigirse un momento, entonces le vamos a dar la palabra al señor Gustavo. Por supuesto. Lo escuchamos, señor Gustavo. El señor Gustavo Jiménez, por favor, si gusta, levante la mano en Zoom, le habilitamos el micrófono o active su micrófono directamente, por favor. Gracias. 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 Gustavo Jiménez, ya tenemos audio. Por favor, puede tener la palabra. Estoy escuchando perfecto. También lo escuchamos. Ya lo escuchamos, profe. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, me disculpan ahí, pues, alguna dificultad técnica para poder ingresar. Soy Gustavo Jiménez, Secretario de Asuntos y Reclamos Laborales. En nombre de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín, le damos la bienvenida al doctor Joshua, a todo el equipo técnico que nos está colaborando con este gesto de capacitación, como decía el doctor Joshua. Asdet, desde la Escuela de Formación Política y Sindical, ha estado, pues, muy atento con este tipo de capacitaciones. Vemos de fundamental importancia para nuestra asociación, para los maestros de Medellín y de Colombia, pues, este tipo de capacitaciones. y desde que con el doctor Joshua, pues, tuvimos la oportunidad de escucharnos algún momento, como invitamos a un programa de las que nos似ó muy impresionante sus conocimientos y por eso la Junta Directiva decidió a través de la Escuela de Formación Político-Sindical pues invitarlo para que nos orientara en este curso la temática que vamos a trabajar en las cuatro secciones es de vital importancia debido a la contingencia que estamos trabajando y los retos que se avecinan a futuro tenemos pues ya conocimiento de las intenciones señor Gustavo es tan amable verificamos por favor su conexión ofrecemos excusas tenemos problemas de conexión por la señal en internet vamos a esperar unos segundos mientras él nuevamente puede conectarse profesor Gustavo si le parece bien daremos paso al doctor Joshua para que inicie su intervención y mientras usted solucione el inconveniente técnico con su señal de internet listo Vivianita si doctor yo creo que podemos continuar si ya miraremos que le dé la conexión y la señal al profe para que en algún espacio le podamos brindar el huequito para que termine su interlocución entonces muy buenas tardes como les decía mi nombre es Joshua Elaya Germano yo fungo como perito experto en legislación educativa y la idea de hoy es básicamente brindarles una información muy pertinente muy prudente pero sobre todo muy taxativa y específica en el tema de la responsabilidad penal de todos los educadores hoy vamos a hablar de todos los educadores que soy rector peor usted tiene toda absoluta y radicalmente la responsabilidad porque usted es el que firma la matrícula y usted es el garante de los estudiantes el garante de los estudiantes que soy orientador que es que soy el profesor con funciones de orientación igual el orientador es el que más legislación educativa tiene que conocer y saber porque es el orientador precisamente el nombre que le indica el que orienta no el que desorienta no el que tiene la información sesgada no el que tiene la información a medias y que induce al error a sus compañeros y el coordinador su nombre lo indica es el que coordina coordinar es decirle por donde sí y por donde no y mostrarle el camino no inducirle al error entonces finalmente la idea es que hoy tengamos una precisión muy específica en los temas de ley trabajo mucho en la parte de la casuística me gusta muchísimo más la casuística que la cátedra porque la cátedra a veces se torna aburrida en el tema del derecho mientras que la casuística se vuelve un poquito más interactiva pasemos entonces a la siguiente gráfica Vivianita me confirmas que tengo buen audio por favor sí doctor lo escuchamos bien ahí aparece la carátula del libro legislación educativa 2020 ese libro aparece en el mes de junio junio de este año legislación educativa 2020 es el penúltimo libro que saca la persona que les está hablando Joshua Elaya Germano con la corporación Educate para Educar ahí están los teléfonos el correo y nuestra página web que ya tiene más de dos millones de visitas para la siguiente página Vivianita por favor encuentra usted el siguiente libro que es el de ABC de la no alternancia que es el último libro que se sacó precisamente por el tema de la no alternancia ese lo hicimos a dos manos con la jefe con la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso y sale en el mes de julio este salió en el mes de julio de este año y contiene ya lo pertinente a la ley 2025 del 23 de julio de este año que cursa en la siguiente gráfica encuentra usted los derechos de autor de la capacitación cada una de nuestras capacitaciones tiene sus respectivos derechos de autor para que usted tenga muy en cuenta que siempre que lo capaciten o que lo asesoren o lo acompañen en el tema de los manuales de convivencia en su bloque jurídico exija los derechos de autor y no se meta usted en un delito de plagio de copia de violación a los derechos de autor que le va a meter en problemas legales en la siguiente gráfica ya entrando en tema entonces vamos a ver el abordaje hoy de la responsabilidad penal del educador que es el módulo de capacitación número uno de nuestro taller de componente socio jurídico que les está brindando a ustedes ASDEM entonces la primera advertencia es que inducir al error también es un delito entonces quiero aclararle que en los 14 años que llevo como perito experto en legislación educativa y en las 2.996 conferencias que he dictado pues obviamente he visitado un sinnúmero de colegios y en todos los colegios está el profesor que hizo dos semestres en la San Marino o que dice que es profesor pero resulta que es abogado pero entonces no es abogado porque ahora es profesor y la gran mayoría de las veces y en las ocasiones que he visto inducen al error a sus compañeros y se inventan tesis jurídicas de su propio capricho y de su propia cosecha que generalmente imbuyen en problemas a los demás profesores y después simplemente se lavan las manos entonces quiero aclararle que dentro de esta conferencia que precisamente por eso está grabada como una capacitación seminario va a quedar grabada y usted la va a poder ver dos, tres, cuatro veces además que también estamos en Facebook Live estamos en un Facebook Live entonces le aclaro que inducir al error es un delito gráfica siguiente Vivianita y en donde dice que inducir al error es un delito pues en el código penal colombiano en el artículo 182 habla del constreñimiento ilegal y dice que el que fuera de los casos especialmente previstos como el delito constriña constriña lo que hacen a veces algunos rectores y lo que hacen a veces algunos secretarios de educación constreñir constreñir a otro a hacer o tolerar o omitir alguna cosa entonces aquel que constriña a otro para hacer o tolerar o omitir alguna cosa va de prisión de 16 a 36 meses esos secretarios de educación que constriñen de manera delincuente a los rectores y les dicen si usted va a la alternancia entonces yo le voy a dar plata y entonces si hay recursos para su colegio pero si usted no va a la alternancia pues entonces recursos no hay entonces ese delincuente disfrazado de secretario de educación está constriñendo ilegalmente para que el rector haga o tolere u omita alguna cosa tiene un agravante que es el artículo 183 del código penal que dice que la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el agente cuando este delincuente cuando este violador de la norma abuse de su superioridad docente o superioridad laboral o una superioridad similar entonces en este caso el término delincuente porque alguna gente no conoce ni siquiera el término delincuente y se asombra delincuente viene de delinquir y delinquir viene de delinquere que es latín y delinquere traduce violar la norma suplantar la norma usurpar la norma desconocer la norma o inaplicar la norma entonces cuando usted viola la norma la desconoce la inaplica la vulnera la viola pues usted delinque y si usted es un delincuente pues obviamente le va a haber una sanción penal civil administrativa o disciplinaria ¿por qué? porque usted está violando las normas es un delincuente está en delinquere el código penal colombiano en su artículo 184 habla del constreñimiento para delinquir y dice que el que constriña a otro a cometer una conducta punible en este caso por ejemplo un secretario de educación que constriña a un rector para que envía a los estudiantes a contagiarse al colegio pues comete una conducta punible porque está desconociendo que existen los artículos 368 y 369 del código penal porque hoy vamos a hablar es estrictamente de lo penal en lo penal es que vamos a desenvolvernos hoy para el siguiente zoom para la siguiente capacitación vamos a hablar es de lo civil de lo civil pero hoy nos compete lo penal entonces dice que siempre que no constituya un delito sancionado con una pena mayor o sea un prevaricato por omisión por ejemplo pues incurrirá de prisión en 16 a 54 meses entonces le hago una claridad recuerde que el delito se comete por acción o por omisión artículo 25 del código penal traduce ese personaje que le dice a usted que no va a pasar nada y que lo induce o coercita o constriña o estimula al delito ya sea por omisión o por descuido o por trato negligente que es maltrato infantil artículo 18 de la ley de infancia y adolescencia o sea por acción es decir que usted cuenta con el dolo la intención de causar daño y aplica para aquellos funcionarios que le inducen error a usted especialmente entre la diferencia de las faltas y las situaciones que ya lo veremos en el transcurso y el devenir de esta capacitación porque hay funcionarios en algunos municipios que espero que Medellín no sea uno de esos en donde le dicen a los rectores que saquen las faltas de los manuales entonces estos funcionarios delincuentes están induciendo al error a los rectores para que violen el debido proceso el conducto regular el derecho a la defensa y que violen obviamente la ruta de atención escolar en la siguiente gráfica el deber de cuidado es lo primero que usted debe empezar a aplicar conocer y materializar el deber de cuidado genera una responsabilidad penal del educador que va conexa con lo contencioso administrativo que va conexa con un tercero civilmente responsable que traduce que cuando a usted lo condenan por acción o por omisión viene una posible o presunta demanda también en reparación directa por daños y perjuicios y eso lo hace a usted tercero civilmente responsable y tiene una conexidad también con lo disciplinario en el tema de que yo no sé si usted sepa pero es bueno que se entere que la Procuraduría General de la Nación por efecto de la ley 1952 del 2019 o nuevo código disciplinario único en sus artículos 3 y 5 señala que el poder preferente para investigar a un funcionario público lo tiene la Procuraduría General de la Nación luego no sé no sé no sé y cuando digo no sé es porque realmente no sé no sé qué manejo le estén dando a estos dos artículos 3 y 5 del nuevo código disciplinario único en las oficinas de inspección y vigilancia porque lo que entiendo de esos dos artículos del código disciplinario único nuevo ley 1952 del 28 de enero del 2019 entiendo que el poder preferente lo tiene Procuraduría luego entonces inspección y vigilancia no sé dónde quedará en la siguiente gráfica Vivianita por favor le hago claridad a usted taxativa yo no le hablo de mi criterio ni de mi cosecha ni de yo pensaba ni de yo me imagino ni de yo creía cada argumento que yo le doy a usted en esta conferencia que está siendo grabada por eso la grabo es para que usted no diga ese señor nunca nos dijo o ese señor dijo tal cosa y resulta que yo no lo dije para eso está grabada y cada argumento que le doy tiene un sustento jurídico que yo le voy a ir mostrando el artículo 25 del código penal dice que usted comete el delito por acción o por omisión la conducta punible o sea el delito puede ser realizado por acción o por omisión y quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica o sea quien tiene el deber jurídico de impedir un delito pero no lo lleva a cabo o sea no lo impide estando en posibilidad de hacerlo pues quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal en ese caso se convierte en un cómplice del delito y el delito se llama omisión impropia en la siguiente gráfica también le aclaro que el prevaricato por omisión se consigna en el código penal en el artículo 414 y no estoy hablando de lo disciplinario repito estoy hablando de delito en lo penal hoy es el tema de lo penal 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 y entonces dice el artículo 414 prevaricato por omisión que la primera condición es a quien se le aplica a todo servidor público entonces el presidente es un servidor público los gobernadores son servidores públicos los alcaldes son servidores públicos los secretarios de educación son servidores públicos los rectores también los coordinadores los orientadores y los educadores que tienen pues una carga académica en colegio oficial o público entonces son servidores públicos y eso se llama la jerarquización de las responsabilidades jerarquización es que hay una jerarquía uno por encima del otro y entonces el superior manda al subalterno o al que está subyugado en categorización dice que el servidor público que omita los verbos rectores son omitir o sea que deja de hacer retardar o sea que lo hace cuando él quiere rehusarse o sea que yo no lo hago porque yo soy yo o denegar denegar es cuando yo digo yo no lo hago que lo haga fulano que deniegue qué que reuse qué que retarde qué o que omita qué pues un acto propio de sus funciones es decir lo que le obliga a la ley lo que la ley le dice usted mi querido educador mi querido profesor que está en este zoom de esta tarde usted no está subyugado a los funcionarios quítese esa idea porque esa idea que usted tiene que usted está subyugado a los funcionarios es una tontería además de una aberración jurídica muy bizarra usted no está sometido al imperio de los funcionarios usted está sometido al imperio de la ley o sea que cuando usted tiene que elegir entre hacerle caso o someterse a un funcionario y hacerle caso o someterse a la ley pues usted ya sabe que obviamente se tiene que someter esa la ley y no a los funcionarios a los funcionarios lo sacan hoy o lo sacan mañana porque son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso 20 votos y generalmente en las secretarías de educación presumo yo presumo yo que es mucho más el manejo político que realmente el manejo académico que se presenta en muchas secretarías de educación ojalá Medellín no sea así ojalá Medellín no sea así pero en muchas secretarías de educación ocurre que el manejo es más político que realmente académico en la siguiente gráfica Vivianita le brindo la jurisprudencia que lo ubica en ese tema del prevaricato por omisión la más reciente es la que saca la sala penal de la corte suprema de justicia órgano de cierre en lo penal que recordó que el prevaricato por omisión se estructura por el cumplimiento de un deber legal propio del funcionario mediante cualquiera de las conductas alternativas previstas en su descripción típica lo cual constituye el aspecto objetivo de la infracción o sea hace materializable el delito a través del dolo del conocimiento que tiene el funcionario de que tiene que cumplir la ley pero se hace como que el de la oreja mocha sin embargo la corporación advirtió dice allí taxativo que es indispensable que la omisión retardo rehusamiento o denegación sea voluntaria es decir que el funcionario tenga conocimiento de que con su no hacer está faltando a sus deberes oficiales en este caso la consecuencia se trata de una condición o actuación dolosa que demanda el conocimiento del carácter del acto omitido como un acto propio de sus funciones constitucionales o sea que le obliga la constitución o legales o sea que le obliga la ley o reglamentarias o sea un decreto una resolución o cualquier otro acto administrativo que fueron discernidas en el agente es decir que el funcionario público no puede sacar el cuento porque algunos sacan es del cuento de que yo no me conocía esa ley y le recuerdo que el desconocimiento de la ley no lo exime yo no sé dónde saca usted que si usted no conoce la ley entonces lo van a eximir las sentencias de la corte suprema de justicia en su sala penal es la número 44 958 del 5 de marzo del 2017 en la siguiente gráfica entro a hablar de algunos segmentos en los cuales dentro del manual de convivencia algunas secretarías de educación inducen al error y encuentran el engaño el sofisma la mentira como uno de sus ardides y sus mentiras generalizando algunos aspectos de ley que no tienen un asidero jurídico es decir que son conceptos bizarros mentirosos y antijurídicos lo primero ese cuento de que el manual de convivencia es solamente un aspecto pedagógico yo no sé de dónde sacan esa mentira lo voy a desengañar rápido y fácil el manual de convivencia tiene dos segmentos en el segmento número uno está todo lo pertinente al consenso ¿dónde lo dice? en los artículos 17 18 19 y 21 de la ley 1620 del 2013 allí encuentra usted todo lo que usted debe construir en consenso académico cognitivo curricular y administrativo interno disciplinario y en un segundo segmento en un segundo bloque todo lo que pertenece de ley es decir que corresponde a 17 leyes 17 17 leyes y 17 normas que están legisladas y absolutamente vigentes en la siguiente gráfica Vivianita le aclaro que usted como educador pues responde como profesor educador coordinador orientador rector ante la personería ante la comisaría ante la procuraduría ante la fiscalía y ante los jueces de tutela pero a usted le han vendido la mentira la falacia el engaño de que usted solamente le responde a inspección y vigilancia a calidad educativa y a los padres de familia entonces eso es un engaño es una falacia es una mentira y usted no puede decir que desconoce la ley porque entonces está peor primero porque usted por obligación siendo educador siendo docente antes que conocer la experticia de su materia tiene que necesitar ir a conocer de legislación educativa en la siguiente gráfica le recuerdo a usted Vivianita por favor la siguiente que usted por obligación debe distinguir claramente entre lo penal lo civil lo administrativo y lo disciplinario porque usted responde en los cuatro cumplirle a su secretaría de educación yo no sé de dónde sacan esa falacia esa aberración jurídica esa tontería de que usted cumple a la secretaría de educación con el decreto único reglamentario 1075 de 2015 cumple con la ley general de educación 115 del 94 y cumple usted entonces con la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 y entonces que usted ya cumpliendo con esas tres que listo que listo entonces imagínese imagínese que eso no puede suceder así eso no puede suceder así ¿por qué? no puede suceder así porque usted cuando la secretaría de educación le exige es en lo administrativo interno disciplinario y en el contencioso administrativo eso no lo exime de lo penal no lo exime de lo civil no lo exime de lo administrativo no lo exime de lo disciplinario con la Procuraduría General de la Nación artículos 3 y 5 de la ley 1952 del 2019 aclararle otra situación que es otro sofisma otra mentira que surgió por allá en el Valle del Cauca con un señor disque asesor del Ministerio de Educación que induce al error a través de un audio por allá en el Valle del Cauca diciendo que la ruta de atención es debido al proceso y el conducto regular disque estaban congelados dice este señor experto del Ministerio de Educación entonces le aclaro en la siguiente gráfica Vivianita que ni la ruta de atención escolar ni el debido proceso ni el conducto regular se han derogado por la situación de pandemia porque la pandemia no deroga tácitamente nada la pandemia no ha derogado la ruta de atención escolar ni el debido proceso ni el conducto regular ni ha sido derogados por ninguna otra norma ¿en dónde dice eso? vaya a buscar el artículo 19 de la ley 1620 del 2013 que dice taxativamente leo comillas si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento hoy ante los docentes se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo eso en situación aplicable a la pandemia el protocolo respectivo son los artículos 30 y 31 de la ley 1620 del 2013 subsiguientes al artículo 29 que habla de la ruta de atención escolar que tiene cuatro componentes que son promoción prevención atención y seguimiento en la siguiente gráfica vivianita entendemos que usted tiene unas obligaciones de ley que son inexcusables engaño de algunas secretarías de educación cuando le dicen lo contrario inducción al error sofisma mentira falacia que le dice a usted que cumplir al ministerio de educación nacional en lo administrativo interno y disciplinario y ya y ya y yo no sé de dónde sacan esa argumentación bizarra le aclaro que usted además le tiene que cumplir a los jueces penales a los jueces civiles a los personeros a los comisarios y obviamente en un poder preferente como ya lo he dicho cuatro veces a la procuraduría general de la nación según los artículos 3 y 5 de la ley 1952 del 28 de enero del 2019 y si lo hayan culpable de algún delito por acción por omisión o de maltrato infantil que es el artículo 18 de la ley de infancia y adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006 pues seguramente lo van a meter a usted como tercero civilmente responsable para que pague los daños y perjuicios le aclaro un ejemplo el profesor Ayim de Boyacá que se llevó los niños a la piscina sin contar con la autorización del rector se le ahogó el estudiante y 10 años después 10 10 10 años después 10 10 años después lo condenaron y el consejo de estado lo obliga a pagar 246 millones de pesos 10 años después ¿de dónde sacará los 246 millones de pesos? pues no sé dónde los sacará ese profesor de educación física pero si no los tiene los pagará con cárcel porque supera los 100 salarios mínimos mensuales vigentes entonces en ese orden de ideas usted entiende usted debe entender debe entender claramente que usted sigue cumpliendo en lo penal en lo civil en lo administrativo en lo disciplinario y como tercero civilmente responsable por daños y perjuicios para aquellos profesores rectores que tienen la idea maravillosa de recibir a los niños en presencialidad esto no es una idea como muy interesante y valiosa que usted vaya a tener en la siguiente gráfica le aclaro que adicional el rector responde siempre en lo penal en lo civil en lo administrativo en lo disciplinario y como tercero civilmente responsable y siempre el rector debe tener el abogado al lado señor rector o rectora hay que ¿por qué? pues porque usted es el representante de la institución educativa ante las demás autoridades eso lo dice el gobierno escolar que se encuentra en el artículo 143 144 y 145 de la ley 115 del 94 y por otro lado usted señor educador que es orientador sí es docente educador con funciones de orientación usted que es coordinador sí docente con funciones de coordinador usted responde por acción responde por omisión y además responde por extralimitación de funciones y para el caso de los colegios privados que creo que ASDEM no tiene colegios privados pero hago la claridad porque aquí habla algunos profesores que trabajan en colegio oficial pero en otro tiempo trabajan también en un colegio privado los colegios privados no se salvan los colegios privados se les imputa el maltrato infantil que se llama omisión descuido y trato negligente artículo 18 de la ley de infancia y adolescencia adicional tienen conexo conexo otra mentira que les brinda a veces algunas secretarías de educación otra falacia otro engaño que los induce al error siguiente gráfica Vivianita y es que no le aclaran a usted que existe legislado y vigente el artículo 35 de la ley 1620 del 2013 el artículo 35 de la ley 1620 del 2013 habla de las sanciones y dice que las conductas de los actores del sistema en relación con la omisión el delito de la omisión o prevaricato por omisión o sea el incumplimiento o el retraso en la implementación de la ruta de atención escolar o en el funcionamiento de los sistemas de la estructura del sistema en sus niveles se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el código general y de procedimiento penal entonces yo no sé por qué algunas secretarías de educación le dicen a usted que sólo responde lo administrativo aquí el artículo 35 le está hablando de sanciones en lo penal frente al código disciplinario único y frente al código de la infancia y la adolescencia que también es penal entonces yo me pregunto de dónde sacan que usted le tiene que cumplir únicamente a lo educativo yo no sé de dónde es que sacan eso ahora le aclaro que dentro de la implementación de la ruta de atención escolar se incluye la ley 20-25 del 23 de julio del 2020 ya debe estar esa ley en su manual ya debe estar ese anexo en su PI y ya debe estar allí el taller obligatorio de prevención del abuso sexual infantil porque la vigencia de la ley no es cuando usted quiera la vigencia de la ley 20-25 fue el 23 de julio 23 de julio de 2020 o sea que ha pasado unos días entre el 23 de julio y el día de hoy que estamos a 3 a 3 de septiembre han pasado algunos días un mesecito dos semanas en los cuales usted ya se debió leer la ley 20-25 en sus 5 páginas larguísima 5 páginas y ya tuvo que haber hecho los anexos en su manual hace un mes y dos semanas en la siguiente gráfica en la siguiente gráfica le aclaro que el artículo 38 de la ley 16-20 del 2013 artículo 38 de la ley 16-20 del 2013 también genera una connotación en lo penal a pesar de ser un artículo de una norma administrativa la ley 16-20 del 2013 es administrativa y de lo contencioso administrativo dice que las faltas disciplinarias de los docentes y directivos docentes oficiales en las instituciones educativas de carácter oficial los docentes y directivos docentes en el marco de sus funciones asignadas a su respectivo cargo serán responsables por hacer efectiva la implementación del sistema al interior de las mismas es decir si usted está incumpliendo con la ley 20-25 del 2020 ya usted está en prevaricato por omisión y entonces dice subsiguiente la omisión o el incumplimiento de este deber constituyen una falta disciplinaria y le dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores ¿cuáles son las sanciones previstas por la ley para estos servidores? pues el prevaricato por omisión y el prevaricato por omisión 414 del código penal ya sabe que le da escárcel no disciplinario entonces no sé de dónde sacan que usted solo tiene que cumplirle a lo educativo y entonces no le va a cumplir a lo penal ni a lo civil ni a lo contencioso administrativo ni a lo disciplinario con procuraduría no sé de dónde estos asesores jurídicos que yo llamo magos e ilusionistas son magos hacen aparecer y desaparecer la ley a su antojo y son ilusionistas cuando usted menos se descuida entonces le dijeron una cosa que no es de ley y después le dijeron otra para tapar el roto y después usted termina respondiendo como aquellos que dicen que hay que sacar las faltas de los manuales esos magos e ilusionistas que por supuesto delinquen en la siguiente gráfica le aclaro y le repito taxativa tajante de manera muy insistente que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento ahí me ha salido a mí en alguna conferencia una que otra profesora o profesor es que yo no soy abogado y yo le dije y es que quien ha dicho que solo los abogados cumplen la ley o sea que solo los abogados están sometidos a la ley no señor usted también ciudadano del común está sometido a la ley el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento usted de qué está hablando hay que es que tantas leyes pues entonces para qué se metió a profesor y si se metió a educador usted debe entender que trabajas con menores de edad y a los menores de edad tienen cinco anillos de protección que más adelante se los voy a enumerar como para que se desengañe un poquito cuando he tenido que ser perito experto y he tenido que ir a juicio oral entonces lo primero que el fiscal o el procurador delegado que nombran regional para imputarle pliego de cargos a usted como profesor educador orientador coordinador rector o rectora lo primero que le dice a usted es que eso el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento y lo segundo que le dice porque se lo he escuchado a fiscales y se lo he escuchado a los procuradores delegados usted profesor ha tenido 26 años para leer la ley 115 del 94 ha tenido 7 años para leer la ley 1620 del 2013 ha tenido 5 años para leerse el decreto 1075 de 2015 ha tenido 14 años para leerse la ley de infancia y adolescencia 1098 del 2006 usted ha tenido 20 años para leer algunos artículos necesarios importantes y sobre todo cruciales del código penal ha tenido 13 años 13 13 13 años para leerse la ley 1146 de 2007 eso le dijeron a una orientadora que tengo aquí en Bogotá que la condenaron a 46 años de cárcel al violador del niño y el homicida que violó y mató al niño le dieron 40 años le dieron 40 años y a la señora orientadora le dieron 46 ay que ¿por qué le dieron 46? porque a ella le metieron el prevaricato por omisión por omisión entonces de una u otra manera cuando nosotros tenemos el funcionario público que a la vez es docente que a la vez es servidor público y no entiende no entiende ese profesor que tiene una responsabilidad frente a todas estas normas que yo le acabo de aclarar pues entonces imagínese imagínese que usted va a tener un problema gravísimo porque usted se está sometiendo es a lo que digan a lo que digan a lo que digan los funcionarios y no a lo que dice la ley entonces viene el de Secretaría de Educación ¿sí? y le dice un pocotón de cosas que yo no sé de dónde sacan y cuando usted llega y mira caramba pero yo hice eso porque el de la Secretaría de Educación me dijo que era así y entonces usted lo hace y después el de la Secretaría de Educación le dice no es que usted entendió mal este entendió mal entonces denota que hay una caracterización de la responsabilidad cuando usted entiende que el término de bizarro es algo anormal es atípico porque cuando usted finalmente lo mira yo veo es lo extraordinario de que inducen al error y la gente no dice nada yo veo lo extraordinario de que les dicen una cosa y ustedes se la creen y no son capaces ni siquiera de ir a buscar en la ley de ir a buscar los artículos que aplican de ir a aplicar la jurisprudencia de ir a aplicar los conceptos jurídico-legales y entonces ahí en ese problema es en donde usted se ve invulido en situaciones jurídico-penales y legales de trascendencia que lo van a meter en problemas en la siguiente gráfica yo le muestro gráfica siguiente la sentencia ratio ratio traduce la primera sentencia que la corte constitucional utiliza para hacer un estudio la sentencia ratio es la T de tutela 366 de 1997 o sea que tiene 23 años es viejita dice que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y que es perfectamente legítima solamente ahí da la condición cuando se encuentra consignada en el manual de convivencia luego entonces yo no sé de dónde salen estos señores magos estos ilusionistas a inducir al error a delinquir e inducir al error a los profesores a decirles que saquen las faltas de los manuales cuando eso no es legítimo porque no se encuentra consignada en el manual de convivencia que él y sus acudientes firmaron al momento de establecer la vinculación educativa entonces no saldrá por ahí el inteligente que dice ay pero es que esa sentencia es vieja tiene 23 años sí pero es que la misma línea jurisprudencial se mantiene en la sentencia de tutela 240 del 26 de junio de 2018 o sea la una tiene 23 años y la otra tiene solo 2 y ambas dicen lo mismo numeral 4.2 de las consideraciones de la T de tutela 240 del 26 de junio de 2018 dice taxativo abro comillas segundo representan las reglas mínimas de convivencia escolar y tercero son la expresión formal de los valores ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por directivas de la institución empleados estudiantes y padres de familia o sea la categoría de consenso pero también dice lo mismo que dijo hace 23 años que el manual de convivencia son las reglas mínimas de convivencia escolar y si usted saca las reglas mínimas de convivencia escolar y viola el principio de taxatividad viola el derecho a la defensa viola el conducto regular y viola la ruta de atención no será que su merced está como delinquiendo no sé ahí le dejo la inquietud pero sígale creyendo a esos magos y a esos ilusionistas que leí saben muy poco en el siguiente punto tengo que aclararle profesores que asisten rectores coordinadores orientadores de ASDEM agremiados de ASDEM y las personas que nos están viendo en el facebook live y en la página de ASDEM que en la siguiente página vivianita yo les aclaro que usted tiene que respetar los derechos de autor respetar los derechos de autor es no acudir al plagio no acudir a la copia no acudir a un concierto para delinquir no incurrir en una falsedad documental no meterse en un fraude procesal uy doctor pero esos cinco delitos de donde salen pues salen de los profesores delincuentes que van y se meten a internet copian pegan el manual de convivencia de otro colegio y lo plagian y violan los derechos de autor esos son profesores que delinquen están plagiando y violando derechos de autor de otro texto y la violación a derechos de autor le da de dos a cinco años de cárcel y una multa de veinte a doscientos salarios mínimos mensuales vigentes que porque se convierte en un concierto para delinquir pues se convierte en un concierto para delinquir porque el manual de convivencia lo avala lo aprueba y lo firma el señor consejo directivo y el señor consejo directivo tiene un rector dos profesores un padre de familia y dos representantes de los estudiantes mayores de catorce años o sea que no son sino siete firmando que avalan un concierto para delinquir y una falsedad documental y cuando van y lo radican en la secretaría de educación se les convierte en un fraude procesal entonces siga copiando y pegando allá de internet delinquiendo violando derechos de autor y plagiando cuando eso no dice eso no dice eso no dice la ley 1620 del 2013 lo que dice la ley 1620 del 2013 que está legislado vivianita siguiente gráfica en su artículo 17 dice es que la responsabilidad de los establecimientos numeral 3 es desarrollar los componentes de prevención promoción y protección a través del manual de convivencia ahí no dice vaya y plagie y viole los derechos de autor en los componentes de prevención promoción y protección a través del otro manual de convivencia que usted se copió y pegó delinquiendo delincuente ahí no dice eso ahí dice es que usted desarrolle los componentes de prevención promoción y protección a través del manual de convivencia y la aplicación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia, vulneración de derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos por parte de los demás compañeros, de algunos profesores que resultan abusadores sexuales o de directivos docentes. Y en el número cuatro, dice que la responsabilidad del establecimiento educativo es revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, o sea el PI, y revisar el manual de convivencia y revisar el sistema institucional de evaluación educativa de los estudiantes anualmente, pero aquí anualmente quítelo de ahí porque estamos en pandemia, entonces por un tránsito, tránsito de una situación jurídico-legal, supralegal, o sea que está por encima de la constitución, de la ley, de las normas, porque nadie se esperaba una pandemia, pues quítelo de manual y tiene que revisar y ajustar usted el PI, el manual de convivencia y el CIEE o sistema institucional de evaluación educativa ahorita, a través de un plan de mejoramiento institucional e incluyendo los proyectos transversales lúdico-pedagógicos de aplicación al aula, que es el artículo 20 de la ley 1620 del 2013. Pero ahí no dice plagiar, violar derechos de autor y con eso revisar y ajustar el PI. No, ahí no dice plagiar, ahí no dice violar derechos de autor, ahí no dice copiar, ahí no dice delinquir o no sé dónde lo encontrará usted. En el artículo 18 le hablo a los rectores, todos los rectores que están asistiendo a este Zoom que pertenecen a ASDEM, los que están allí en el Facebook Live y los rectores que están en la página de ASDEM también en el en vivo. Les aclaro que la ley 1620 del 2013 en su artículo 18 es el que más rectores tiene ahorita, o en la cárcel o investigados disciplinariamente. Ya le aclaro por qué. Porque habla de las responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo, artículo 18 de la ley 1620 del 2013. Ay, yo no me lo sabía. Ha tenido siete años para leerla. Y el desconocimiento de la ley no lo exime. No sé cómo llegó a ser usted un rector si ni siquiera conoce la ley 1620 del 2013 o el decreto 1075 de 2015 o la ley general de educación 115 del 94. No tengo la menor idea cómo se sienta usted en una silla de rector si ni siquiera conoce legislación educativa. Gravísimo y peligrosista. Absolutamente peligrosista que haya rectores a esta altura del partido que no conozcan legislación educativa. Primero porque en el numeral 2 dice que debe incorporar en los procesos de planeación institucional, o sea, en la semana institucional, el desarrollo de los componentes de prevención y de promoción y además los protocolos y procedimientos establecidos para implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Pero resulta que el artículo 5º en su parágrafo de la ley 2025 del 2020 habla de un taller obligatorio de prevención del abuso sexual infantil. Luego, tiene que ser incorporado no solo en la ruta de atención escolar, sino en la planeación institucional, además en los protocolos y además también en toda la implementación de prevención y promoción. Y a esta altura del partido usted no le ha colocado eso a su manual de convivencia, o sea, está en un hermoso y bonito prevaricato por omisión. En el numeral 3 dice que es el rector, el rector. Yo no sé de dónde sacan ese cuento, que es que el rector me dijo, me dicen los orientadores, o me dice el profesor allá que se regala, es que el rector me dio la orden de que yo actualice el manual. ¿Cómo así que usted actualiza el manual? Don delincuente, o sea, usted va a suplantar, señor delincuente, usted va a suplantar y usurpar al gobierno escolar. O sea, usted viola todo el consenso y además viola el artículo 18, el artículo 17, el artículo 19, y va a violar el artículo 21 de la ley 16-20 del 2013. Señor delincuente, que el rector le dijo que hiciera. Don suplantador, don usurpador. Yo no sé de dónde salen esos profesores. Yo no sé cómo llegaron a profesores. Entonces, dice allí ese que el rector, el rector, el rector, es quien debe liderar la revisión y el ajuste del proyecto educativo institucional OPI, debe liderar la revisión del manual de convivencia y debe liderar el sistema institucional de evaluación educativa en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a toda la comunidad educativa en el marco de un plan de mejoramiento institucional. Ahí dice toda la comunidad. Entonces, ahí yo no entiendo por qué fue que el rector me dijo, como me salen algunos orientadores o algunos profesores que se regalan. Y después, cuando quede mal actualizado, mal reformado, mal adicionado, adivine a quién le van a caer. Y el artículo en su numeral más peligroso que tiene usted como rector, rectora que nos está escuchando, el más peligroso, el que sí lo manda de cárcel rapidito o a un disciplinario de inmediato, la omisión, la omisión de denuncia. ¿De dónde sale la omisión de denuncia? Del numeral 4 del artículo 18 de la ley 1620 del 2013 que reza taxativo. Reportar, reportar es denunciar o dar a conocer a las autoridades. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia y acorde con la normatividad vigente. Normatividad vigente incluye la ley 2025 del 2020 y los protocolos definidos en la ruta de atención integral y hacer seguimiento a dichos casos. Ese último, definidos en la ruta de atención integral, es artículo 29, artículo 30 y artículo 31 de la ley 1620 del 2013. Pero además, el componente de hacer seguimiento a dichos casos, muchos rectores lo violan. Entonces, no hacen seguimiento, no están allá llamando a comisaría. Señor comisario, ¿qué pasó con la niña que me violaron aquí del colegio y que yo les di allá el caso? ¿Qué pasó con el del maltrato infantil? ¿Qué pasó con el que le metieron su pedrada? ¿Dónde está la niña que me la están maltratando? ¿Qué pasó con el pelado que se voló de la casa? No están haciendo un seguimiento. Y cuando no le hacen un seguimiento, es lo mismo que una omisión de denuncia. Por eso, en lo penal, ese numeral 4, que a pesar de ser una norma administrativa, me le está generando a usted un prevaricato por omisión y además de generarle un prevaricato por omisión, por omisión, también le está generando a usted una omisión de denuncia, que son dos delitos absoluta, total y radicalmente autónomos y completamente diferentes. Luego, entonces, allí tiene que estar usted, que estar usted muy claro, muy claro, que cuando usted no revisa y ajusta el proyecto educativo, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación educativo, pues eso es un prevaricato por omisión y usted es el rector y entonces ahí va a tener un poquito más de problema. ¡Ay, pero eso le tocas al rector! No, al profesor también. Siguiente gráfica, Vivianita. ¿Te devolviste? La siguiente, Viviana. Esa es la 19, exacto. La responsabilidad es de los docentes, porque ahora todos los docentes aplaudieron y claro, mire, esa es la responsabilidad del rector y yo de orientador regalándome. No, a usted también le toca, porque la responsabilidad también él es de los docentes. No, pero es que soy el orientador. No, usted es un docente con funciones de orientación. Primero, identificar, reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12. Aquí le hago una claridad puntual y precisa. Yo le aclaro. Primero, a la ley no se le agrega, a la ley no se le anexa y a la ley no se le cambia. Por amor a Dios. No, no. Pero aquí, en este caso, yo lo tengo que hacer. Porque si no lo hago, pues primero lo van a mandar a usted de cárcel y segundo, yo voy a tener cargo de conciencia. Entonces, acorde con los artículos 11, 12 y 15. Se le olvidó al legislador el 15. Ellos también cometen errores, gravísimos errores. El legislador aquí no metió el artículo 15 de la ley 1146 de 2007. ¿Y por qué yo le hago hincapié de que el artículo 15? Porque el artículo 15 le da 24 horas para denunciar. Entonces, si yo no le digo que tiene 24 horas para denunciar y usted no denuncia las 24 horas, ¿qué fue lo que le pasó a la orientadora aquí en Bogotá? Que por eso está purgando 46 años de cárcel, por no denunciar al violador. Y el violador, al otro día, volvió a violar al niño y lo asfixió con una almohada y lo mató y lo torturó. Pero, pues, la señora orientadora, por no haber denunciado en las 24 horas que conoció del hecho, pues, se fue 46 años de cárcel. Entonces, no quiero que a usted le den también otros 46 años de cárcel por no estar denunciando adecuadamente. Entonces, le repito, los artículos son 11, 12 y 15 de la ley 1146 de 2007 y de más normatividad vigente. Cuando dice más normatividad vigente, pues, meta ahí la ley 2025 del 2020, julio 23, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Y vuelvo y le repito lo que ya le dije arriba. Si la situación de intimidación de la que tiene conocimiento usted, profesor, se hace o se realiza, materializa a través de medios electrónicos, igualmente usted deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo así estemos en pandemia. Porque el conducto regular no se murió con la pandemia. El debido proceso no se muere con la pandemia. Y las normas no se derogan tácitamente con la pandemia. Y ahí le aclaro que tampoco dice plagio ni violación a derechos de autor ni estar copiando y pegando en internet delinquiendo. En la siguiente gráfica, Vivianita, tengo que hacerle una claridad puntual, precisa, taxativa. Siguiente gráfica, Viviana, por favor. Porque la responsabilidad penal adolescente, que es el artículo 139 del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dice que es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. Aquí tengo que ser un poquito agresivo y me perdonarán, me perdonarán, sabrán perdonarme. Pero tengo que hablar del caso de los violadores en Medellín. Los violadores en Medellín de 8, 9 y 14 años que me violaron a otro niño de 8 años porque Medellín ostenta desafortunadamente, desafortunadamente tiene el Guinness record de los violadores con menor edad en el planeta. Estos violadores que violaron al niño de 8 años allá en Medellín, los que tienen 8 y tienen 12 no están cobijados por ningún tipo de responsabilidad penal, pero sí responden los padres de familia. Artículo 2348 del Código Civil, artículo 2348 del Código Civil, responden los papás de esos violadores. Y el de 14 años que es el violador que ya le aplica esta norma es un delincuente. Por allá salía una jueza en Cali a defender a un homicida como el que tienen también en Medellín desafortunadamente que tiene 12 años y 10 muertos. 12 años y 10 muertos. Es sicario y tiene 12 años y ya lleva 10 muertos. y sale la jueza en Cali, maravillosa juez, qué vergüenza, a decir que no les digan delincuentes, que son menores, que pobrecitos. Entonces yo no sé qué tan pobrecito sea un delincuente que ya sabe percutir un arma, que ya sabe ponerle un proveedor, cargar las balas y que ya le sabe disparar a una mujer embarazada en la cabeza y en el estómago, que fue lo que hizo el sicario a Giancali con 14 años y la jueza salió a defenderlo que pobrecito, no le digan delincuente. Entonces toca decirle a la señora juez maravillosa que haga cambiar el artículo 139 de la ley de infancia y adolescencia porque ahí dice juzgamiento de delitos. Entonces debería decir es juzgamiento de infracciones adolescentes. Y entonces tocaría cambiar también el código penal para que se acomode al pobrecito de la señora juez. Entonces los delincuentes entre 14 y 18 años que delinquen, delinqueren, o sea, se oponen a la norma, violan la norma, vulneran la norma, suplantan la norma o inaplican la norma entre 14 y 18 años tienen responsabilidad penal adolescente. ¿Por qué le digo eso? Primero, segunda y siguiente gráfica, Vivianita, segunda argumentación. En la siguiente gráfica está la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio del 2018 que ya la nombré que dice que también esta condición en la que el manual de convivencia define las normas mínimas y los deberes y compromisos, deberes y compromisos, está reconocida expresamente por la ley general de educación en su artículo 87. Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles, o sea, que a usted le metan su tutela o que sean exigibles, o sea, que a usted le puedan poner una sanción al estudiante que está fumando marihuana en Zoom como le pasó a una rectora aquí en Bogotá que me llamó casi llorando la semana pasada que cómo iba a sancionar a un estudiante que en pleno Zoom fumando marihuana. Yo le decía, señora, ¿qué dice en su manual sobre el estudiante que fuma marihuana en Zoom? No, pues mi manual no dice nada porque no sabíamos que nos íbamos a venir para Zoom y entonces ¿cómo lo va a sancionar? O sea, que usted va a sancionar al estudiante sobre una falta, falta, falta disciplinaria que no está en el manual. O sea, le va a violar el principio de taxatividad, le va a violar el principio de publicidad, le va a violar el derecho a la defensa, le va a violar el conducto regular, le va a violar el debido proceso y ¿cómo es que lo va a sancionar por algo que no está en el manual? No tengo la menor idea. Entonces dice allí que sin embargo la norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos manuales deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes. Ahí yo le coloco que es un acto que se materializa en la firma de la matrícula. En la matrícula es donde el padre de familia acepta el manual de convivencia y no es que el manual se somete al papá sino que el papá se somete al manual. No como algunos jueces de la República delincuentes que delinquen, delinquere, violan la norma, suplantan la norma, saben más que la norma, aplican la norma a su caprichoso proceder y estos delincuentes disfrazados de jueces van y le dan más derechos a un particular que a toda la comunidad. De Medellín sí es sabido de varios de esos jueces delincuentes, es sabido de varios que delinquen y le otorgan más derechos a un estudiante que a toda la comunidad y delinquen estos violadores de la ley y violadores de la Constitución disfrazados de jueces porque están violando el artículo primero de la Constitución que dice que prevalece el interés general por encima del particular, no que prevalece el interés de un particular por encima de toda la comunidad. Además, violan el artículo 13 de la Constitución que dice que todos ante la ley somos iguales y si todos somos iguales ante la ley y 499 estudiantes cumplen el manual de convivencia y uno no, ¿por qué le dan más derechos al que incumple el manual que es uno solo violándole los derechos a los 499 que sí están cumpliendo el manual? Sencillamente porque son delincuentes y los delincuentes abrigan delincuentes, promueven delincuentes, amparan delincuentes y favorecen y protegen delincuentes y sacan fallos delincuentes que violan el artículo primero de la Constitución, violan el artículo 13 de la Constitución y violan el artículo 68 de la Constitución que dice que el padre de familia puede elegir la educación que quiera para su hijo. O sea, ¿cómo le voy a cambiar la misión, la visión, la filosofía, los objetivos a mi manual de convivencia por un estudiante? Más bien que el estudiante se vaya para un colegio en donde sean más laxos y flexibles y que lo reciban allá con todos sus perencejes, con todas sus arengas, con todos sus cambios administrativos, disciplinarios, conductuales, porque el libre desarrollo de la personalidad que es otro error en que lo inducen a usted las secretarías de educación, algunos delincuentes disfrazados de funcionarios, le venden a usted la mentira, la falacia, la basura de que el derecho a la educación es absoluto y que el libre desarrollo de la personalidad es absoluto. Y si el libre desarrollo de la personalidad fuera absoluto, pues entonces los estudiantes matan y violan a las profesoras y le prenden candela a la rectoría y no pasa nada porque ellos pueden aducir que ese es su libre desarrollo de la personalidad, violar profesoras, matar profesoras y prenderle candela a las rectorías, que ese es su libre desarrollo de la personalidad. Y estos delincuentes disfrazados de jueces no han leído el artículo 16 de la Constitución y si lo han leído por lo menos no tienen comprensión de lectura en donde dice claramente que el libre desarrollo de la personalidad estará condicionado. Si dice condición o estar sujeto pues traduce que no es absoluto y dice que está condicionado a las normas y las leyes y yo entiendo el manual de convivencia como una norma que contiene leyes. Entonces no sé de dónde le da la orden un delincuente disfrazado juez de la república dice que le da la orden a un rector de que tiene que cambiar el manual y ese señor juez de la república delincuente ni siquiera conoce los artículos 143, 144 y 145 de la ley 115 del 94 que habla del gobierno escolar es que el manual de convivencia no lo construyó el rector ni lo hizo el rector ni caprichosamente don dictador si tomó un manual el manual es una construcción en consenso entre toda la comunidad entonces lo que tiene que venir a hacer ese juez delincuente es venir y presentarse ante la asamblea de padres de familia y explicarnos por qué le está dando más derechos a un particular por encima de toda la comunidad pero yo no lo he visto no sé si en Medellín ocurra en la siguiente gráfica le aclaro profesores rectores orientadores coordinadores que están aquí hoy con nosotros que existe un artículo que es el 19 de la ley de infancia y adolescencia que es en donde encuentro muchos vacíos de estructura de norma de forma de legislación en los manuales y es que vienen y le dicen a usted hasta jueces de la república me salió uno por ahí y me tocó mandarle investigar al consejo superior de la judicatura que le dan la orden allá a los rectores que tienen que recibir a estudiantes adictos a las drogas o drogadictos o consumidores como usted le quiera llamar y yo no sé cómo es que usted rector matriculó a su colegio en el ministerio de salud y en la secretaría de salud como centro de rehabilitación y yo no sé rector cómo fue que usted hizo la matrícula de su colegio oficial allá ante el instituto colombiano de bienestar familiar y ante el instituto nacional penitenciario y carcelario como un centro de resocialización de delincuentes no tengo no tengo ni la menor idea de cómo fue que usted fue y radicó su colegio como centro de rehabilitación y resocialización no tengo la menor idea lo que dice el artículo 19 de la ley de infancia contrario censu es que el estudiante menor de 18 años tiene un derecho a la rehabilitación y usted se lo está violando porque usted no es un centro de rehabilitación y tiene un derecho a la resocialización y usted se lo está violando porque usted no es un centro de resocialización de delincuentes porque lo que dice el artículo 19 es que los niños las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley le aclaro que infracción a la ley es un delito y consumir drogas menores de edad es un delito hay que son enfermos no tenencia aporte y consumo de alucinógenos entonces primero consumió eso no lo hace enfermo se enferma es cuando consume entonces primero cometió un delito entonces primero le responde al artículo 139 de la ley de infancia y luego si toca meterlo en un centro de rehabilitación y resocialización que tiene que tener unos programas garantizados por el estado dice ahí subrayado y en amarillo y que tienen que ser implementados por instituciones y organizaciones que este determinen desarrollo de las correspondientes políticas públicas luego entonces si en su municipio el alcalde no tiene como una política pública que su colegio es un centro de rehabilitación y de resocialización yo no sé qué hacen allá personeros comisarios alcalde gobernador hasta la ministra dándole órdenes a un rector de que reciba consumidores de drogas violándole el derecho de rehabilitación y resocialización e induciendo coercitando constriñendo y estimulando al consumo de drogas a sus otros compañeros lo que puedo ver ahí es que se reúnen cinco padres de familia cinco padres de familia se reúnen y entonces los cinco padres de familia van y le clavan una denuncia en fiscalía al rector por cómplice y jíbaro porque él está permitiendo que el consumidor de drogas que es jíbaro induzca coercit constriña y estimule al consumo de drogas a sus otros compañeros a sus otros compañeros luego entonces sencillamente cuando nosotros hablamos del libre desarrollo de la personalidad dice claramente el artículo 16 de la constitución pero claro lo dice taxativo que el libre desarrollo de la personalidad tiene limitaciones ¿cuáles son las limitaciones? pues los derechos de los demás y el orden jurídico ¿cuál es el orden jurídico? las leyes y las normas entonces ¿de dónde me saca usted? ¿de dónde me saca usted? que el consumidor de drogas está en el centro de rehabilitación y en el centro de resocialización educativo cuando eso es una tarea de organizar unos entes especializados en educación que tiene que sacar la platita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no usted porque usted no recibe sobresueldos del INPEC no usted porque usted no recibe sobresueldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no usted porque usted cuando le entregaron la plaza usted no firmó como un terapeuta especializado en rehabilitación y resocialización ni de adictos ni de delincuentes que es lo que dictan allá en la Juan Amigo precisamente en Medellín Juan Amigo allá en Medellín es la única universidad del país que prepara para rehabilitación y resocialización de consumidores y de delincuentes en todo el país no hay ninguna universidad que dicte eso entonces yo no sé si es que usted profesor tiene el cartón que lo acredita como terapeuta en rehabilitación de adictos o terapeuta especializado en resocialización de delincuentes porque si no lo tiene no sé qué hace extralimitándose en funciones usted en la siguiente gráfica le hago una claridad muy puntual específica y es que desde que usted tenga matriculados mayores de 14 años de edad en su colegio escúcheme bien desde que tenga matriculados mayores de 14 años de edad un rector o una rectora cualquiera según le ordena no es que se me ocurre a mí según le ordena el artículo 18 de la ley 1620 del 2013 debe tener en su manual de convivencia taxativo uno el código de la infancia y la adolescencia dos el código de policía tres artículos que se le imputan a mayores de 14 años en el código penal o si no como los va a sancionar el estudiante le mata a otro compañero y entonces usted lo va a sancionar y viene el papá del asesino y le dice a ver rector en donde dice en el manual que mi hijo no puede matar a sus compañeros o matar al profesor como sucedió aquí en Bogotá colegio de ciudad Bolívar que el delincuente mató al profesor rector de una puñalada en el corazón y al otro día la secretaría de educación de Bogotá los señores maravillosos de la secretaría de educación le mandaron una carta allá al rector encargado que tenía que recibir al asesino porque el asesino tenía derecho a la educación y que todavía gozaba de la presunción de la inocencia y que no lo habían declarado asesino homicida del rector anterior entonces que lo tenían que recibir en clases al otro día eso traduce cuánto vale su vida su dignidad humana para una secretaría de educación eso es lo que vale su vida y su dignidad humana si mañana usted lo mata de una puñalada o de un tiro uno de sus estudiantes en el colegio al otro día la secretaría de educación de Medellín le va a mandar una carta allá al consejo directivo diciéndole que lo tienen que recibir porque tiene derecho a la educación tiene que tener el código civil en la responsabilidad de los menores de 14 años y de los padres de familia la ley 1146 de 2007 la ley 1335 del 2009 la ley 1336 de 2009 porque ustedes en Medellín si se puede hablar del turismo sexual entonces les aplica la ley 1336 de 2009 turismo sexual la ley 2000 del 2019 la ley 2025 del 2020 y otras 17 normas legisladas otras 17 normas legisladas que cuando nos contratan a nosotros en el equipo jurídico le colocamos a su manual de convivencia en el debido proceso de conducto regular y ruta de atención escolar ello ¿por qué? porque usted tiene que cumplir con el principio de legalidad o sea que sea lícito que prevalezca la ley sobre cualquier actividad o función del poder público en la siguiente gráfica Vivianita lo que trato de decirle es que todo aquello que emana del estado normas leyes decretos resoluciones actos administrativos etcétera tienen que estar regidos por la ley y nunca nunca jamás por la voluntad ni mucho menos por el capricho de los individuos la vez pasada me decía un rector doctor es que usted le da muy duro a las secretarías de educación le dije no señor yo no le doy duro a las secretarías de educación yo le doy a conocer a usted la ley que yo sea tajante taxativo y radical frente a la ley ese es mi manejo de la norma porque a usted no lo meten a la cárcel la mitad ni lo declaran tres cuartos inocente ni lo declaran un tercio culpable o va de cárcel o no va de cárcel acción o omisión o es culpable o es inocente no tres cuartos entonces usted no le cree a la voluntad y el capricho de los individuos sáquese esa idea barata de la cabeza que es que el alcalde dijo el gobernador dijo no la norma dice la ley señala el decreto estipula la resolución ordena pero que es que dijo el rector me decía una orientadora yo y luego quién es el rector o sea cómo es que el señor está por encima de la ley o sea él viola los artículos 143 144 145 de la ley 115 del 94 es un dictador cito toma decisiones moto propio no consulta con el gobierno escolar y eso es legal yo no sé señor orientadora usted en qué colegio anda porque un gobernante un juez de la república cualquier funcionario público no puede actuar de manera contraria a lo establecido ni por la constitución ni por la norma ni por las leyes ni por ninguna emanación jurídico legal del estado porque eso se llama el principio de legalidad y entonces lo eligieron fue para que él se sujete y concerte de acuerdo a las medidas y al imperio de la ley al imperio de la ley usted está sometido al imperio de la ley no al imperio de los funcionarios porque cuando un estado social de derecho respeta la legalidad puede ser calificado como tal como un verdadero estado social de derecho mientras que el accionar estatal en estos casos encontrará un límite en la constitución para no avasallar los derechos de ningún ciudadano y además el principio de legalidad tiene tres pilares el primero la taxatividad es decir que esté escrito que esté preciso que esté conciso dos que se apegue a las normas y a la constitución y tres que tenga el principio de publicidad o sea que yo se lo dé a conocer a las partes en la siguiente gráfica divanita le explico a usted que en el ámbito del derecho en sus diversas ramas o sea la penal civil administrativa disciplinaria el principio de taxatividad traduce o quiere decir que las leyes penales civiles disciplinarias administrativas así como las sanciones que a usted le imponen por su incumplimiento o por su violación se derivan de que deben ser precisas porque la idea es garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en el momento de aplicarle a usted la ley la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina entiende que el principio de la taxatividad apuesta por unos conceptos más descriptivos y no valorativos y no subjetivos pues cómo va a sancionar la rectora al niño que fuma marihuana en su si en el manual de convivencia no dice nada de eso podrá denunciar a los papás por maltrato infantil por omisión de escudo y trato negligente y podrá denunciar a los papás sobre el artículo 2647 y el 2648 del código civil 2347 y 2348 del código civil los podrá denunciar por abandono porque es el artículo 20 numeral 1 de la ley de infancia y les aplicarán el artículo 19 de la ley de infancia pero el manual no puede hacer nada porque no está tipificado ¿dónde lo dice eso? en la siguiente gráfica hay una sentencia que es la T de tutela 565 del 2013 sobre la cual tuve una disertación muy poco amigable con un jurídico de la Secretaría de Educación de Bogotá en donde el señor me salía con una tesis que yo no sé dónde hizo el kinder jurídico y entonces el señor me decía que era que la sentencia T de tutela 565 del 2013 que fue anterior a la ley 1620 del 2013 y que entonces que esa sentencia ya no tenía validez o vigencia lo primero que yo le aclaro a usted las sentencias de la Corte Constitucional no tienen vigencia las sentencias de la Corte Constitucional siguen vigentes hasta cuando otra sentencia posterior cambie la línea jurisprudencial o la adicione o la reforme o la explique lo que sucede con las sentencias de unificación luego entonces lo que me decía ese señor pues es absurdo e ignorante le voy a leer taxativo los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones cuando usted me dice que la ley 1620 del 2013 tumbó esta sentencia por favor indíqueme en dónde fue que la ley 1620 del 2013 tumbó el principio de legalidad o sea tumbó la taxatividad tumbó el apego a la ley y tumbó el principio de publicidad o sea viola el debido proceso viola el conducto regular y viola por supuesto el derecho a la defensa y explíqueme en dónde dice la ley 1620 del 2013 o su decreto reglamentario 1965 del 2013 que es la mentira la falacia la basura con que salen que es que el artículo 40 del decreto 1965 del 2013 que es que derogó las faltas y cómo va a derogar las faltas si derogando las faltas se está violando el principio de tipicidad de las faltas o sea si usted no tipifica la falta cómo va a sancionar o sea su derecho sancionador sin principio de legalidad y sin principio de taxatividad y sin principio de publicidad y sin principio de tipicidad de las faltas pero es derecho sancionador y va a sancionar por favor por favor en dónde dice usted el kinder jurídico por amor a Dios en consecuencia dice ahí la sentencia los estudiantes sólo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta y de ser ello procedente también tiene que aparecer la sanción imponible y haber estado prevista en el ordenamiento de la institución educativa o sea tanto la falta la falta como la sanción tienen que estar taxativas y además dárselas a conocer y además apegadas a la ley y además tipificadas dentro del manual porque el principio del derecho sancionador no desaparece jamás si usted viola el principio del derecho sancionador está violando el debido proceso el conducto regular está violando el derecho a la igualdad en armas está violando el derecho a la defensa o sea que usted le va a imponer al estudiante una sanción usted le va a poner al estudiante una sanción por tomar gaseosa sin azúcar que por supuesto ni siquiera está legislado entonces usted no puede imponerle usted no puede imponerle escúcheme bien usted no puede imponerle al estudiante una sanción sobre algo que no está tipificado en el manual de ninguna manera de ninguna manera y le respondo ahí al profesor Pablo González que escribía ahí en el privado que los estudiantes no son delincuentes entonces bueno vaya y gale eso a la ley de infancia y adolescencia en su artículo 139 me discute a mí el profesor Pablo González no me discuta a mí vaya y discuta con la ley de infancia y adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006 y discútale que quite el término delincuente porque usted dice que ellos no son delincuentes entonces para el profesor allá Pablo González que cita al señor Germán Efromoy vaya a pelear con la ley de infancia conmigo no yo solo se las estoy dando a conocer que usted la quiera cumplir o no la quiera cumplir o le quiera cambiar términos a la ley pues le cuento que eso es un delito cométalo usted yo no puedo porque yo no me puedo separar de la taxatividad de la ley por eso es que andan profesores y rectores metidos en la cárcel por separarse de la taxatividad de las normas y caprichosamente inventarse lo que ellos quieren ni yo como capacitador ni como perito experto me voy a poner a inventar si usted quiere inventar invente cada cual asume las consecuencias jurídicas de lo que inventa es como los profesores que me salen con el cuento de que el manual de convivencia se llama disque pacto o se llama disque un documento pedagógico dentro del cual manejamos normas no eso no se llama así ni tampoco se llama acuerdo ni se llama pacto ni se llama acuerdo a menos que usted vaya y derogue usted 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 derogue el artículo 87 de la ley 115 del 94 porque a la ley usted ni le puede quitar ni le puede poner porque viola el principio de taxatividad y delinque porque yo no le puedo quitar a la ley para ponerle lo que a mí se me ocurre caprichosamente que porque lo dijo el filósofo fulano el psicólogo sutano el psicoorientador yo no sé cuándo el psicólogo si sé dónde no yo no me presto para esas tonterías el principio de taxatividad por eso se llama así taxativo si en el artículo 139 de la ley de infancia y adolescencia dice delincuentes y delinquen entonces ¿qué le pongo ahí? ¿con qué le adorno y qué flores? no señor no señor si usted lo quiere hacer hágalo motu propio yo como perito experto no lo hago porque sé que es un delito en la siguiente gráfica Vivianita vuelvo a reconocer que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento usted no me sale con el cuento de que es que yo no sabía que es delito cambiarle o ponerle o quitarle o agregarle a la ley pues el hecho de que usted no lo sepa no significa que no se la van a aplicar en la sentencia T565 del 2013 que es la anterior que leí en su segundo inciso dice que estos principios implican de suyo la obligatoriedad de que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa o sea que cumpla el principio de publicidad o sea que yo le dé a conocer las partes cuáles son las pautas los parámetros cuáles son las estrategias los mecanismos y dice allí que el ejercicio de la potestad disciplinaria disciplinaria por eso le digo que las faltas obedecen a la disciplina las faltas obedecen a la disciplina las situaciones obedecen a las conductas 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 en los principios de contradicción y defensa así como de presunción de inocencia y como voy a yo a ejercer mi principio de contradicción y defensa si sobre aquello que me están imputando no está en el manual ¿de qué me voy a defender? ¿qué es lo que voy a contradecir? ¿no? que es que usted fumó marihuana en el Zoom ¿sí? ¿y dónde dice eso en el manual? que está prohibido fumar marihuana en el Zoom ¿no? que es que usted violó la niña de grado quinto en los baños del colegio ¿y dónde dice en el manual que yo no puedo violar a las de grado quinto? ah pues porque es una violación un abuso sexual ¿y dónde lo dice en el manual? porque lo dice en el código penal entonces mándeme a policía de infancia y adolescencia para que yo responda que ya tengo 15 años que violé la niña de quinto pero en el manual no dice nada entonces ¿qué me va a imputar? ¿qué me va a sancionar? ¿cuál es la taxatividad de que usted me habla? ¿por qué? porque ya se lo repito la sentencia ratio que ya le leí arriba vuelvo y se la repito siguiente gráfica Viviana para que no le quede la menor duda la menor duda para que no le quede la menor duda y es que tiene que estar perfectamente legítima es cuando se encuentra consignada en el manual de convivencia que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa de lo contrario de lo contrario yo no entiendo yo no entiendo cómo cómo es eso ahora finalmente me alejo yo de esos conceptos que los profesores quieren manejar de que como yo no soy abogado entonces no me aplica en la ley yo no sé de dónde sacan eso yo no sé de dónde sacan eso usted no debería ser profesor porque eso es una irresponsabilidad usted lo primero que tiene que tener es legislación educativa legislación educativa legislación educativa si usted no conoce legislación educativa pues no se meta a ser docente escolar porque primero se va a meter en problemas usted 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 no yo yo no yo no soy docente ni trabajo con menores de edad porque yo sí sé cuál es la implicación que me trae la ley de infancia más las otras 17 leyes entonces usted no me puede salir con la excusa de que es que yo no conozco la ley y el desconocimiento de la ley me excusa a ver por favor o sea que usted le va a salir con ese cuento allá al fiscal cuando lo tengan sentado por omisión por acción por una vulneración usted le va a decir al fiscal no es que yo soy profesor yo soy profesor yo no soy abogado y entonces como yo no soy abogado pero soy profesor yo no me sé la ley olvídelo de dónde saca usted esa premisa eso es peligrosista el primero que tiene que velar por su seguridad jurídica no es su abogado ¿quién le dijo a usted? yo no sé de dónde saca usted que el que tiene que saberse las leyes es el abogado por favor sí teme la norma la norma se la tienen que saber todos los ciudadanos y si usted trabaja con menores de edad pues lo primero que se tiene que aprender es la ley de infancia y adolescencia lo segundo el código de policía lo tercero el código penal el debido proceso entonces tenga clarísimo esa excusa con que usted sale de que usted no es abogado porque usted es profesor o sea que usted el desconocimiento de la ley si lo exime pues no yo como perito no vine a decirle hoy a usted lo que usted quiere escuchar yo como perito en legislación educativa le tengo que decir lo que dice la ley y la ley dice que el desconocimiento de la ley a usted no lo exime yo no sé dónde lo va a eximir pero bueno hay profesores que siguen en su necedad y hay que entenderlo cada cual tiene su criterio personal absoluta total y radicalmente respetable respetable pero peligrosista peligrosísimo peligrosísimo en la siguiente gráfica Vianita la ley 115 general de educación en su artículo 87 habla del reglamento manual de convivencia ahí no dice pacto ahí no dice acuerdo yo no sé dónde se inventan eso no le agregué por favor a la ley lo que la ley no tiene yo veía por ahí hoy un aviso que vamos a hablar de los acuerdos de preescolar ¿cuáles acuerdos de preescolar? se llama el manual de convivencia ¿dónde aparece el artículo que habla de los acuerdos? me gustaría que me lo enviaran porque en 26 años que llevo en esto no lo conozco y en los últimos 14 años que he sido perito experto en legislación educativa no conozco el artículo que diga taxativamente acuerdos o pactos porque si yo hago un pacto con usted y le violo el pacto ¿usted por qué me va a sancionar? y si yo hago un acuerdo con usted y no quiero cumplir el acuerdo ¿usted por qué me va a sancionar? además eso se llama un defecto sustantivo usted está invocando usted está invocando algo que en la norma no está en la norma no está así de sencillo entonces cuando usted me dice a mí no es que al estudiante no lo podemos sancionar bueno o sea que el derecho sancionatorio lo sacaron los psicólogos de los colegios o sea que la Secretaría de Educación sacó el derecho sancionatorio de los colegios o sea la Secretaría de Educación está violando el artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94 pues déjeme decirle que cuando me salen con esas tonterías yo le creo esa es la ley que es a lo que está legislado a ese señor allá que dice semejantes bobadas y tonterías a ese psicólogo a ese psicorientador a ese señor de la Secretaría de Educación aún a ese abogado que dice ser disque experto y asesor de la Secretaría de Educación mañana lo sacan a volar porque son subfuncionario público pero la ley sigue vigente entonces no se deje inducir al error por esos sabiondos por esos que se dicen llamar disquesabios y empiezan a cambiar un poco de conceptos pero no tienen en cuenta la ley usted no está sometido al imperio de los funcionarios usted está sometido al imperio de la ley le reitero no se llama pacto no se llama acuerdo mucho menos se llama mediación yo no tengo idea de dónde saca usted eso se llama ruta de atención escolar y se llaman protocolos de atención yo no sé de dónde sacan lo de mediación porque ni usted es un comisario de familia ni usted es un personero ni usted es un juez de infancia ni usted es un defensor de familia ¿de dónde saca usted las funciones para mediar? máxime si son unas lesiones personales que el pelado le metió una patada al otro pero de esa patada a los 20 días descubrieron que se le reventó el testículo que le fue sangrando durante los 20 días y perdió el testículo pero vino el coordinador inteligente y le hizo la mediación y vino el orientador inteligente y les hizo la conciliación y después vino la fiscalía y les dijo ¿y usted qué qué poder o qué función o qué figura tiene usted jurídico o legal para estar conciliando un delito y para estar mediando en un delito? muéstrame por favor su cartón de juez comisario personero o de extralimitador de funciones no se invente debidos procesos no se invente conductos regulares que no están normados no se invente no se invente que no le va a ir bien créame que no le va a ir nada bien entonces yo me remito de nuevo a la norma y la norma ¿qué me dice? artículo 87 perdón de la ley 115 del 94 los reglamentos o manual de convivencia los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia ahí no dice ni pacto ni acuerdo en el cual se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes cuando habla de los derechos pues todos son los derechos y segundo habla es de obligaciones de los estudiantes o sea artículo 15 artículo 15 artículo 15 de la ley 115 del 94 cuando usted me sale con el cuento barato de que no puede sancionar a los estudiantes usted está violando el artículo 15 de la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 y está violando el derecho sancionador que es un derecho constitucional está en el artículo 29 de la constitución cuando usted me sale con el cuento de que a los estudiantes no se pueden sancionar usted está violando el artículo 29 de la constitución entonces no se inventa no se ponga a inventar ahí dice claramente que los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula esa es la condición al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el manual que no se llama ni pacto ni se llama acuerdo y además tiene un hermanito conexo que va de la mano un hermanito conexo que va de la mano que es el artículo 96 de la ley 115 del 94 siguiente gráfica Vivianita vuelvo y le repito yo me argumento y yo me respaldo es en la norma yo no me pongo a argumentar de mi criterio de es que Julano dijo de que es que Zutano escribió de Perencejo piensa de Zutanejo cree no yo le cito la norma usted tiene comprensión de lectura mientras usted tenga comprensión de lectura y sentido común yo le doy los artículos si usted saca sus propias conclusiones el artículo 96 que es el hermanito es el hermanito habla de la permanencia en el establecimiento educativo y dice que el reglamento interno de la institución que se llama manual de convivencia establecerá las condiciones de permanencia del alumno o sea cuáles son sus obligaciones o sea que cuando él tiene obligaciones y falta a esas obligaciones pues se llaman faltas por eso se llaman faltas y se dividen en falta leve grave y muy grave porque es el manual de convivencia que establece las condiciones de permanencia del estudiante en el plantel y léalo ahí el procedimiento en caso de exclusión o sea que desde la ley 115 del 94 o sea hace 26 años usted puede excluir al estudiante del colegio porque derecho a la educación absoluto no existe derecho a la educación absoluto no existe no sé dónde me saca usted eso y por otro lado por otro lado escúcheme bien el manual de convivencia el manual de convivencia es el que tiene ese procedimiento en caso de exclusión que es el debido proceso o el conducto regular en la siguiente gráfica que debe contener un manual para preescolar debe contener el PI y los decretos referentes a la primera infancia y el manejo de la misma en sí son 47 decretos ligados y conexos para preescolar 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 para básica primaria tiene que tener el PI más la normativa de ley inherente a los padres de familia en lo pertinente al código de policía porque le puede llegar un padre de familia borracho en marihuanado a buscarle problema a amenazarlo casos he tenido cualquier cantidad y lo inherente a la ley de infancia y adolescencia y al código civil porque siempre van a responder los padres porque son menores de 14 en el tema de bachillerato si es diferente tiene que tener usted el PI más el código penal más el código civil más el código de policía más la ley de infancia más la 1146 de 2013 más la 1620 del 2013 más el decreto 1075 de 2015 más la 2000 del 2019 que es el consumo de drogas más la 1335 del 2009 que es la prohibición del consumo de cigarrillo la 2025 de 2020 que es las talleres escuela de padres de familia y el taller obligatorio de prevención del abuso sexual más otras 13 normas que siguen vigentes aquí empieza lo bonito siguiente gráfica Viviana porque cuando los rectores me van a firmar a mí los diplomas y las actas de grado para el grado 11 empieza el problema porque resulta que la ley 115 del 94 en su artículo 88 dice que el título académico el título académico es el reconocimiento expreso de carácter académico que se le otorga a una persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y acumulado los saberes definidos en el proyecto educativo institucional que tal reconocimiento se hará con estar en un diploma y que el otorgamiento de los títulos en la educación es de competencia de las instituciones educativas hasta ahí vamos a tener un problema grave porque resulta que las matrículas que ustedes tienen son para modalidad presencial y la educación virtual en Colombia no está legislada y como la educación virtual en Colombia no está legislada porque no está legislada ni para preescolar ni para primaria ni para bachillerato traduce que el rector que no haga los cambios ajustes adiciones reformas al currículo o sea pasar de un currículo presencial a un currículo no presencial o en PAT que traduce PAT presencialidad asistida por las tecnologías que sí está legislado en 11 artículos de la ley 115 del 94 y en 13 artículos del decreto 1075 de 2015 24 artículos de ley respaldan el PAT o sea la presencialidad asistida por las tecnologías pero cuando usted no ha cambiado el currículo de presencial a PAT cuando no ha cambiado obviamente el plan de estudios pues no puede modificar el sistema institucional de evaluación educativa porque usted no puede calificar y evaluar lo mismo presencial que en un PAT o presencialidad asistida por las tecnologías no lo puede hacer porque sería una falsedad documental siguiente gráfica Vivianita la falsedad ideológica en documento público que es un delito se presenta cuando en un escrito que es genuino genuino o sea un diploma es genuino y el acta de grado es genuina pero usted está insertando declaraciones contrarias a la verdad es decir cuando siendo el documento verdadero en su forma y auténtico en su origen contiene afirmaciones falsas ¿cuáles son las afirmaciones falsas? pues que el estudiante se está graduando en presencial pero lleva como tres o cuatro meses en no presencial porque no hay educación virtual entonces usted está realizando afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto hecho o de sus modalidades bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido o cuando habiendo acontecido de una determinada manera usted los presenta de una forma diferente sala de la Corte Suprema de Justicia Casación Penal radicado 13-231 del 29 de noviembre del 2000 en la siguiente gráfica le dice a usted que el delito de la falsedad documental señor rector que es el que firma el diploma que es el que firma el acta de grado existe si se puede aceptar razonadamente que el documento falso tiene aptitud de perturbar una relación jurídica sea contribuyendo a negar un derecho a quien lo tiene o sea atribuyéndoselo a quien carece de él ya en el ámbito de las relaciones particulares o bien en el de estos con el Estado todo documento público o sea todo diploma todo acta de grado tiene capacidad probatoria consecuencialmente toda alteración que en él se haga atenta contra el bien jurídico de la fe pública pues por lo menos en forma potencial afecta el llamado tráfico jurídico y en la siguiente dice que la falsedad documental como en cualquiera de sus modalidades es genéricamente aquella conducta mediante la cual la gente pretende hacer aparecer como verdadero aquello que en realidad no lo es o sea quiere hacer aparecer verdadero el rector educación virtual que no está legislada sentencia radicado 12 521 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal del 21 de noviembre del 2001 y en la siguiente gráfica en la siguiente gráfica Ivianita usted tiene que entender que es el fraude procesal que es ir allá a radicar el acta de grado y el diploma en la Secretaría de Educación y es el fraude procesal que el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener una sentencia en este caso una resolución o un acto administrativo que es el de decir que el señor pasó y aprobó su grado 11 y sus demás digamos exigencias como el trabajo social y otras cosas pero lo hace de una manera contraria a la ley pues usted se mete en 6 a 12 años de prisión porque un diploma y un acta de grado son un acto administrativo que usted tiene que radicar en Secretaría de Educación y entonces usted violaría el principio de legalidad ¿por qué? continuemos con la siguiente Viviana porque usted cuando habla del principio de legalidad es que traduce que es lícito que obedece a las normas vigentes y a los principios constitucionales legales y normativos la taxatividad es que realmente se encuentre por escrito en el texto y que sea fiel a lo descrito por la tipicidad que sea lícito es que obedece a un debido proceso ilícito es que usted me salga a mí que los estudiantes no se pueden sancionar que solamente existe la mediación no señor no señor hay derecho sancionatorio y obedece a un debido proceso y la publicidad es el principio constitucional que consiste en dar a conocer a las partes por eso le aclaro que la matrícula es un acto bilateral en donde firma el rector y firma el padre de familia por eso es bi dos lateral dos lados se encuentran ¿por qué? porque la matrícula es un contrato civil contractual siguiente gráfica Viviana para que haya absoluta total y radical claridad la matrícula es un acto mediante el cual se consolida o materializa un contrato civil contractual o sea que tiene efecto de deberes y derechos ay pero somos colegio oficial y quien ha dicho que el contrato civil es solamente por dinero la corte constitucional en la sentencia de tutela 612 del 92 que tiene 28 años y que es la sentencia ratio dijo que al momento de matricularse una persona en un centro educativo celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil y que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones pero entonces dirá el que le gusta controvertir pero esa sentencia tiene 28 años sí pero es que en la sentencia de tutela 240 del 26 de junio de 2018 hace dos años se siguió la misma línea jurisprudencial siguiente gráfica Viviana y en su numeral 4.2 dijo la sentencia T859 del 2002 la sala séptima de revisión sostuvo que estos documentos sostentan las características propias de un contrato de adhesión o sea que lo dijo hace 28 años y lo ratificó el 26 de junio de 2018 sigue siendo un contrato de adhesión la matrícula lo siguiente que debe entender usted siguiente gráfica Viviana reiterarle que no se llama pacto ni acuerdo sino manual de convivencia porque si no incurre usted en un defecto sustantivo y le van a ganar la tutela porque ahí dice claramente tendrán es un reglamento manual de convivencia en donde reposan los derechos y y las obligaciones o sea que el estudiante no tiene obligaciones o sea que usted sacó las faltas del manual y lo dejó sin obligaciones que bonito así y según usted según usted las situaciones uno situaciones dos y situaciones tipo tres ya contienen todas las faltas según usted según usted los manuales de convivencia en la siguiente gráfica Viviana deben contener las pautas realmente de lo que es un manual de convivencia en donde lo dice en los artículos 17 18 19 21 de la ley 1620 del 2013 en el artículo 73 de la 115 del 94 en el artículo 87 de la 115 del 94 y en el artículo 23 31 44 del decreto 1075 de 2015 por ningún lado dice plagiar el manual violar los derechos de autor delinquir el manual de convivencia además reitero se divide en dos bloques en donde lo dice Vivianita la siguiente el primer bloque que es todo lo consensuable lo dice en los artículos 17 18 19 21 de la ley 1620 del 2013 y lo ratifica el artículo 23 31 44 del decreto 10 75 de 2015 y el segundo bloque que es todo lo de ley aparece como obligación en los artículos 23 33 3 15 del decreto 10 75 de 2015 en el artículo 23 54 26 del decreto 10 75 de 2015 en el artículo 23 7 33 del decreto 10 75 del 2015 y obviamente también aparece en los artículos 15 16 17 18 y 19 adiciónen el 22 que es la interacción de la familia o el aporte de la familia de la ley 1620 del 2013 cuando usted no obedece a esas normas siguiente gráfica viviana usted se puede ver inmerso en un concierto para delinquir que es el concierto para delinquir cuando hay un profesor caprichosito que quiere saber más que la ley que él se inventa su propia ley que él cree que sabe más que la ley que él manda más que la ley y arrastra a otros profesores eso se llama concierto para delinquir indicó la honorable corte suprema de justicia léalo ahí subrayado en amarillo que el legislador consideró que el solo hecho de concertarse o pactar o acordar o convenir la comisión de delitos indeterminados es ya impunible es decir esos profesores que en el consejo directivo se ponen a firmar cosas y se ponen a firmar actas o resoluciones que no consultan con los artículos de ley sino que fue el profesor allá que hizo sus dos semestres en la San Marino el que dice que no que eso no se puede sancionar el que salió con el cuento de que saquemos las faltas del manual todos esos magos ilusionistas que inducen al error y que se separan de lo que está legislado de la norma de la jurisprudencia y de la ley porque el simple hecho de ponerse de acuerdo para cometer delitos indeterminados indeterminados dice ahí la sentencia sea cual fuere su naturaleza sea cual fuere su modus operandi y sea cual fuere el cometido es un concierto para delinquir sentencia 17 089 del 23 de septiembre de 2003 ya cerrando ya finalizando ya voy cerrando ya voy finalizando el artículo 29 de la ley 1620 del 2013 Vivianita la siguiente habla de la ruta de atención integral para la convivencia escolar y en subrayado le coloco que involucren a niños niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar básica y media así como de casos de embarazo en adolescentes entonces aquí le puse en rojito que involucre allí a los jardines infantiles porque es que me salen con el cuento de que los jardines infantiles no necesitan manual que los manuales de los jardines infantiles es el PI no el PI es una cosa y el manual es otra los jardines infantiles si usted pertenece a Sdem y trabaja en un jardín infantil o algún familiar suyo pertenece a algún jardín aclárele que la ruta de atención integral para la convivencia escolar artículo 29 obviamente el 30 y el subsiguiente 31 también aplican para preescolar lo dice ahí que involucre a niños niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar básica y media así como los casos de embarazo en adolescentes en el siguiente gráfico Viviana le hablo de la responsabilidad como tercero civilmente responsable que va de la mano con lo penal si a usted lo condenan en lo penal pues ahí va la de responsabilidad como tercero civilmente responsable el artículo 2348 que aclaro ahí es de donde yo saco cómo así que usted no puede sancionar a los estudiantes o sea que todo es impune y todo se va a convertir entonces en que vamos a consensuar y entonces vamos a arreglar aquí por dentro nosotros y que no salga a las instancias o sea violemos la ruta de atención escolar o sea no denunciemos las situaciones tipo 3 o sea volvámonos cómplices del delito o sea volvámonos alcahuetes del delito o sea violemos el artículo 25 del código penal y volvámonos unos cómplices por omisión no usted puede consensuar 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 usted puede consensuar pero lo que no sea de ley lo que no sea de ley el artículo 2348 habla de la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos y dice que los padres serán siempre siempre ahí dice siempre los responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de una mala educación y de hábitos viciosos que les han dejado adquirir entonces en los últimos ocho minutos que nos demoramos para empezar de retraso porque teníamos ocho minutos de retraso para iniciar ya son las seis en punto la capacitación iba hasta las seis pero voy a tomar los ocho minutos que hubo de retraso para poder cerrar el tema y que no quede por ahí en el aire en la siguiente gráfica diviana hablaremos de que usted tiene que tener clara la diferencia entre un noviazgo y un delito sexual el noviazgo es de 14 años en adelante cualquier estudiante mayor de 14 años ya tiene uso de libre desarrollo de la personalidad y por ende de su sexualidad cuando usted me habla de un menor de 14 años que tiene novio eso ya no es un noviazgo es un delito sexual ¿dónde lo dice? en el artículo 209 del código penal que habla de los actos sexuales con menor de 14 años dice el que el que cambie por el artículo 139 de la ley de infancia ¿qué traduce el artículo 139 de la ley de infancia? pues que los de 14 años a 18 años ya cometen delitos que algún profesor dijo no pero no son delincuentes no pero es que ahí en el artículo 139 de la ley de infancia dice delitos entonces ¿cómo hago yo para caerle bien al profesor pero violar la ley? entonces yo no le puedo decir a usted lo que no dice la ley para caerle bien al profesor se llaman delitos y se llaman delincuentes entonces dice ahí que el de mayor de 14 años que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o sea besos caricias manoseos masturbaciones con un menor de 14 años ya es un abuso sexual o sea el señor estudiante de 15 años que me está manoseando besando acariciando y masturbando la niña de 13 años que lo haga en su presencia o sea el estudiante de 15 años con la estudiante de 17 años que se están besando de manera erótico sexual que se están masturbando que se están acariciando en sus genitales y lo hacen en presencia de menores de 14 años o sea los de cuarto y quinto o que los induzca prácticas sexuales como los estudiantes acá en Bogotá que inducían a los de sexto y séptimo a través de videos de pornografía que descargaban en whatsapp y se los vendían a 5 mil entonces le vendo tres videos en 10 mil y entonces descargaban pornografía y le vendían a los peladitos de grado sexto y séptimo a través del whatsapp tres en 10 mil colegio de Bogotá inducción a la prostitución y la pornografía adicional el siguiente gráfico Viviana le hablo del artículo 213A del código penal que habla del proxenetismo con menor de edad y dice que el que con ánimo de el lucro o sea de ganar billete de ganar dinero de tener plata o para un tercero o sea para lucrar a otra persona pero tiene otro o o cuando dice o es otro o para satisfacer los deseos sexuales de otro o sea cuando usted padre de familia pone a su hija para satisfacerle los deseos sexuales a otro y usted participa de cualquier forma en la explotación sexual de esa otra persona menor de 18 años que es su hija usted se va de 14 a 25 años de cárcel entonces es usted profesor el que tiene la obligación de denunciar a esos padres de familia proxenetas que dejan a sus hijas que se embaracen entre los 12 para arriba y que no tienen la emancipación emancipación es de 14 años en adelante emancipación es que va una notaria y hace un documento con tres testigos mayores de edad donde se va de la casa y ya no responde por los papás ni los papás responden por ella y entonces ya no le dan recreación educación vestido alimentación salud nada ya se manda sola en la siguiente gráfica Vivianita aparece los dos artículos más peligrosos que usted debería conocer hace 13 años que si no se los conoce mejor se los aprende es mejor que se los aprenda no me salga con el cuento que no me lo sé porque el desconocimiento de la ley no lo va a eximir y que por estos dos artículos una orientadora aquí en Bogotá está purgando pena de 46 años de cárcel entonces no se deje inducir al error de esos profesores que saben más que la ley que hicieron por allá dos meses en la San Marino o que le salen con unas tesis así que yo no sé ni dónde las argumentan usted primero pregúntele a ese profesor bueno eso tan bonito que usted está diciendo en cuál artículo es que lo dicen no es que ningún artículo lo dice entonces gracias por su discurso porque cuando ningún artículo lo dice usted se va a meter en problema la ley 1146 de 2007 que usted se debe conocer hace 13 años en su artículo 12 habla de la obligación de denunciar ahí dice el docente está obligado a denunciar ahí no dice el panadero el lechero el taxista el celador ahí dice es el docente ojalá no denuncie porque usted está obligado a denunciar que está obligado a denunciar toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños niñas y adolescentes del que usted tenga conocimiento y el artículo 15 que se acuerda que yo entraba en un debate que usted no le puede agregar a la ley pero que en este caso yo lo tenía que hacer porque si no usted se iba de cárcel pues ahí está el artículo el artículo 15 habla del deber de denunciar no es una obligación es un deber dice que en ejercicio del deber constitucional de protección de niños niñas y adolescentes el estado adivine quién es el estado pues usted es el estado el estado ay no que yo no soy el estado porque es corrupto y es malandrín bueno entonces usted es de la sociedad porque ahí dice la sociedad o sea que si usted no se cree funcionario público ni servidor público pues pertenece a la sociedad tiene el deber de denunciar oportunamente a las autoridades competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual contra niños niñas y adolescentes dentro dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho por eso yo le decía la importancia de ese artículo 15 de la ley 1146 de 2007 que el estudiante tiene cinco anillos de protección que usted tiene que saber y si no se va a meter en problemas Vivianita la siguiente y con las dos siguientes terminamos cinco anillos de protección tiene el educando en donde usted va a salir perdiendo mire cuando le digo sale perdiendo es porque sale perdiendo pero es que hay profesores que son tercos y me salen con unos debates y con unos argumentos no ¿pa' qué? no pelee conmigo pelee con la ley yo le estoy dando a conocer los artículos vaya pelee usted con los artículos de la ley a mí ¿por qué? si yo no legislo Dios me guarde de ser por allá senador y representante a la cámara Dios me libre no gracias cinco anillos de protección del educando primero la prevalencia de sus derechos prevalecen los derechos del estudiante artículo 44 superior constitucional segundo el interés superior del menor que está en la ley de infancia y adolescencia artículo 8 tercero la presunción de la inocencia que es el artículo 29 constitucional y el artículo 7 de la ley 906 del 2004 el cuarto el indubio pro educando que es una derivación en analogía del indubio pro reo indubio pro traduce que toda la duda favorece a en este caso toda la duda favorece al educando artículo 7 de la ley 906 de 2004 y habla de ello en la sentencia SU 072 del 2018 y el quinto anillo de protección la ruta de atención escolar a través de sus componentes de prevención promoción atención seguimiento donde están en el artículo 29 de la ley 1620 del 2013 siguiente gráfica vivianita y con la siguiente culminamos no crea usted en fantasías e ilusiones que no tienen asidero jurídico tome distancia mire por amor de Dios sea coherente sea consecuente tome distancia de esos profesores que se creen que saben más que la ley y a todos le andan refutando a la ley y ellos saben más que la ley tome distancia de esa gente sepárese de esa gente porque lo va a meter en problemas o por acción o por omisión usted está de sujeto al imperio de la ley por ahí me salía un profesor es que nosotros en el sindicato entonces nos vamos a la desobediencia civil y yo le dije ¿y usted sabe qué es la desobediencia civil? pues claro la desobediencia civil es ir a la desobediencia civil es ir allá a marchar no, no señor ¿quién le dijo a usted que la desobediencia civil es ir a marchar? la desobediencia civil para que usted sepa mi querido señor es la última ratio ¿usted sí sabe qué es la última ratio? no y se va a ir a la desobediencia civil pero no sabe qué es la última ratio no señor porque yo soy ex profesor y no abogado y yo es que usted no necesita ser abogado para saber que para eso usted a la desobediencia civil tiene que haber agotado todos los recursos anteriores que usted tuvo que haberle mandado carta a la ministra derecho de petición a la ministra tutela a la ministra queja a la ministra solicitud de investigación en procuraduría de la ministra desacato a la ministra llamado al congreso a que rinda cuentas y ahí sí se va usted a la desobediencia civil después de que haya cumplido el conducto regular y haber respetado la armonía del debido proceso ah pero sólo sabe usted que es el abogado no 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 señor eso se da más sentido común usted tiene que agotar primero todos los recursos y la última ratio es la desobediencia civil o le van a clavar a usted un abandono del cargo y un prevaricato por omisión ah pero sólo sabe usted yo soy es profesor y no abogado bueno entonces siga con su terquedad ¿por qué? porque las recomendaciones y las certificaciones o los avales o lo que le brinden a usted en orientación de la secretaría de educación certificada que le revisa su manual o sus actuaciones no es eximente de nada que su secretaría de educación certificada le revise su manual le dé recomendaciones y le diga que le cambia es un mero acto administrativo de inspección y vigilancia que no lo exime a usted de nada usted tiene que seguir cumpliendo en lo penal seguir cumpliendo en lo civil seguir cumpliendo en lo administrativo seguir cumpliendo en lo disciplinario entonces no sé usted de dónde es que saca esa tesis y por último Viviana la última gráfica deje de creer en fantasías e ilusiones que no tienen asidero jurídico si su manual de funciones es taxación y a usted lo contrataron en una plaza en donde usted firmó un contrato que no se llama contrato laboral porque usted es un régimen especial pero si le tuvieron que haber firmado una contratación o si no entonces cómo es que está recibiendo el juez de usted y cómo es que a usted le gira tiene que tener un manual de funciones en donde está contenido taxativo y puntual cuáles son sus responsabilidades cuáles son sus obligaciones cuáles son sus compromisos como educador educadora en lo penal en lo civil en lo administrativo en lo disciplinario ya sea por acción o por omisión usted llega y le manda un derecho de petición a su rector señor rector mediante el presente derecho de petición yo le ruego que por favor se sirva entregarme copia de mi manual de funciones que mi manual de funciones debe contener taxativo y puntual cuáles son mis responsabilidades cuáles mis obligaciones cuáles mis compromisos cuáles son mis responsabilidades en lo penal en lo civil en lo administrativo y en lo disciplinario por acción o por omisión si ello no ocurre y si no existe un manual de funciones el colegio es el que paga y asume todas esas obligaciones y sigue respondiendo a plenitud el rector por la omisión que comete el rector de no tener rector rector por la omisión de no tener ese manual de funciones entonces me pasé cuatro minuticos espero me disculpen me perdonen me sepan entender me pasé cuatro minuticos de la capacitación espero que haya sido para ustedes de interés de información de de mucho aporte y que finalmente usted entienda mire por favor una puntualidad muy precisa muy 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 precisa muy muy precisa cuando usted me vaya a hablar de mediadores estudiantiles de paz y cuando usted me hable de mediación si usted no tiene claro qué son las faltas y qué son las situaciones no me hable de eso porque usted se va a meter en problemas se puede extralimitar en funciones como el el elemento que yo utilicé casuística es real real usted cree que yo me lo invento es real el patadón el puntapié que le metió el estudiante al otro en el testículo que le hizo perder el testículo y que fueron allá que no que mediemos que es que vamos a ser mediadores de paz y a los 20 días se le estalló el testículo al pelado y entonces quién fue el que me dio venga para acá quién fue el que se extralimitó en funciones porque el niño que se le estalló el testículo demandó a los profesores que se metieron de mediadores porque ni usted es un sabio clínico ni entendido o docto en los temas de lesiones personales pero si tampoco tiene claro qué son la diferencia entre las faltas y las situaciones pues está gravísima y se pueden meter en una camisa de 11 varas entonces yo le aclaro eso porque quiero que quede puntual y taxativo ojo con ese concepto de mediadores ojo con ese concepto de mediadores porque ustedes no tienen ningún fuero categoría o poder jurídico legal yo le hablo desde lo jurídico legal ni usted es comisario ni personero ni juez de la república ni policía de infancia ni usted es procurador delegado para estar mediando nada que lo haga ya en lo académico cognitivo curricular que fue que se perdió un esfero que se comieron un borrador que no aparece el saco que ahorita es un porque usted le dijo eso al otro eso ya es otra cosa pero no se meta si usted no sabe qué es la diferencia entre faltas y situaciones con eso cierro para la próxima para la próxima escúcheme para la próxima capacitación con lo que voy a abrir es con eso la diferencia puntual precisa y taxativa entre las faltas y las situaciones le voy a explicar la diferencia entre las faltas y las situaciones en desglose técnico es con eso con lo que voy a abrir en la próxima capacitación que mi Dios me los bendiga que mi Dios los guarde de verdad es un privilegio poder estar con ustedes a mí me toca ser psicorrígido porque yo estoy hablando es de ley porque yo estoy grabando esta conferencia y yo no le puedo decir a usted lo que usted quiere escuchar a mí me toca es decir lo que la norma exige si yo me pongo a decirle a usted lo que usted quiere escuchar para que yo le caiga bien y yo me vaya de cárcel tal vez no a mí me toca es decirle lo que la norma dice así usted no esté de acuerdo así usted esté en desacuerdo y así usted entrega sus propias normas y sus caprichosos conceptos y sus caprichosas interpretaciones la norma es una sola tiene 50 mil interpretaciones pero el que decide ni siquiera es usted ni tampoco yo es un juez de la república ya que ojalá de usted con un juez de la república que verdad sea juez y no un corrupto malandrina ya que se preste para muchas cosas que mi Dios me lo bendiga que mi Dios me lo bendiga muchísimas muchísimas gracias por asistir muchas gracias doctor le daremos la palabra al señor Rubén Gómez secretario de asuntos pedagógicos de ASDEM buenas tardes a todos un cordial saludo de parte de la asociación sindical de educadores de medellín muy agradecidos con la conferencia que nos presenta el doctor Joshua de verdad que nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el conocer el manejar nosotros como maestros como directivos toda esta normatividad que nos rige como funcionarios públicos como docentes es de mucha importancia el conocer cada una de esas normas a profundidad para evitar como lo decía nuestro conferencista errores que nos pueden llevar a casos penales tenemos que aclarar de parte de la asociación sindical que nuestra escuela de formación sindical es coordinada por tres secretarías de nuestro sindicato una la secretaría de asuntos pedagógicos que está bajo mi cargo Rubén Gómez Orduy la secretaría de quejas y asuntos laborales coordinada por nuestro compañero Gustavo Jiménez Isaza y la secretaría de asuntos interinstitucionales bajo el cargo de Nevardo Alzate Zuluaga de verdad que estamos muy agradecidos y esperamos que las próximas temáticas estemos también allí todos presentes se va a hablar de la responsabilidad civil el tema de hoy fue la responsabilidad penal y por supuesto que luego en la tercera sesión hablaremos de la responsabilidad administrativa y por último la responsabilidad disciplinaria este curso es de verdad muy importante para todos los educadores de Colombia de Medellín que necesitamos estar conscientes de cada uno de los pasos que damos en esta materia le doy la palabra entonces a ustedes allá para que vayamos cerrando Juan Pablo tienes la coordinación entonces continuamos allá y de verdad que le agradecemos a todos a todos los asociados a nuestro sindicato por favor Juan Pablo levantamos la mano y le damos para darte la palabra bueno no resta agradecerles a todos muchísimas gracias por haber acompañado por habernos acompañado en este conversatorio recuerden que este video lo van a encontrar en YouTube en los próximos días pueden entrar a YouTube y poner asdem comunicaciones allí encontrarán la actualización de los videos también está en la página de Facebook de Asdem y nada muchísimas gracias a todos pendientes del correo porque ahí estaremos enviándoles nuevamente un link para que se registren y puedan ingresar en la próxima ocasión con su nombre de una vez para que tengamos como un poquito más de orden en ese sentido muchísimas gracias al abogado Joshua muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a quienes nos vieron en Facebook a quienes van a ver próximamente este video y eso es todo muchas gracias para todos que tengan una buena tarde damos por finalizada la sesión nos vemos y eso es todo que nos nos vemos Gracias.